Voz activa de la canción ciudadana, embajadora del tango, la que lo canta como ninguna, el gran amor de Homero Manzi, la gran amiga de Eva Perón. Hoy cumple 99 años Nelly Omar. Nelly Omar nació en la localidad de José Bonifacio, vecina a la ciudad de Guaminí, provincia de Buenos Aires. Su padre, Marcos Batuone, que también era guitarrista, trabajaba como capataz en una estancia del oeste bonaerense llamada La Atrevida. Nilda y dos de sus hermanas siguieron los mismos pasos. Yo quería ser aviadora a raíz de que me había quedado un resentimiento, porque mi papá viajaba a veces en aviones, tenía amigos aviadores. Sin mi papá me entró el delirio porque conocimos a Carola Lorenzín, esta gran aviadora nuestra, famosa. Bueno, y le dije, yo quisiera ir a volar contigo. Y dice, pedirle permiso a tu mamá y vení. Entonces me fui. Y cuando me presentó los aviadores y vieron que yo tenía tanto entusiasmo, dice, vení, vamos a darte clases. Y tomé algunas clases porque me acompañaba Carola. Pero después surgió un festival del club colegiales y mi hermano me puso a cantar. Y ahí se armó todo el desastre. Porque yo canté, me contrató el administrador del teatro, se asombró por la voz que tenía, lo invitó a Corcine porque yo era un fenómeno, según parecía eso. Y entonces la quiero contratar tres días, señorita, me dijo. Y yo tenía 17 años. Y entonces le digo, yo tengo que hablar con mi mamá si me da permiso. Entonces cuando fui a pedirle a mi mamá que me diera permiso, me dice mi mamá, eso es lo que vos tenés que hacer, hija, porque vos naciste para cantar y no para ser aviadora. Nelly, en su juventud, conoció y se hizo amiga de Evita, bastante tiempo antes de que Evita lo conociera a Perón, cuando ambas compartían lo que podríamos llamar un berretín, la aviación. Estaba en el aeródromo de Quilme, esperando que los muchachos me dijeran que me iban a llevar a volar. Entonces estaba Evita paradita ahí, que recién empezaba a hacer los radioteatros en Radio Belgrano. Entonces no se conoce, digo, no, no tengo el gusto. Y yo soy Eva Duarte, me dijo, que acabo de comenzar a hacer teleteatro. ¡Uy, qué lindo! Al fin vamos a tener una chica linda y joven, le dije yo. Haciéndole... Y ahí nació una gran amistad. Y nos prometimos que nunca íbamos a comentar nada sobre la política y nada, que nos contamos, yo tenía mis penas y ella sus penas, ¿no? Todas esas cosas. Estuvo relacionada sentimentalmente con el poeta Homero Manzi desde 1944 hasta la muerte de él en 1951. Se dice que Manzi le dedicó varias letras, donde habrían referencias a su carácter, su casa y descripciones. Hicimos un programa en Radio Belgrano el año 37, que se llamaba Así Nacieron las Grandes Canciones y Pájaros Ausentes. Estaba la orquesta de Demare, estaba don Enrique de Rosas, y bueno, y él escribía los libretos y yo cantaba en ese programa. Y ahí nació el amor. Y ahí nació su enamoramiento. Yo no. Yo estaba casada hace dos años. Y él me festejó hasta que se murió. ¿Qué te parece? Del 37 hasta el 51. ¿14 años? No, no aflojó. La que aflojó fui yo, porque como él no cumplió lo que me había prometido, de divorciarse y casarse, yo también me había separado en el año 44. Y bueno, como no cumplió, eso fue así. Fue una cosa ambulante, ¿viste? Después de la caída de General Perón en el 55. Y yo me tuve que liquidar toda mi casa, me allanaron mi casa los militares, me proscribieron 17 años, no podía trabajar, no podía irme, porque no tenía plata. Bueno, todo hasta que en el año 72 apareció el matrimonio Virginia y Antonio Forastiero y me contrataron en el rincón de los artistas. Su lección, su fraseo, su perfección técnica, su buen gusto, en resumen, su calidad interpretativa, hacen de Meli Omar una cantante ejemplar y paradigmática. Y ahora somos tres con mi memoria.